En estos momentos me encuentro por acá en Siquinala de Escuintla y quiero comentarles mis amigos que vean el río como va, este es el río Mazate creo que se llama y pues obviamente vamos a ver imágenes totalmente en exclusiva ya que el río se salió literalmente y hasta quedaron parte de árbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Por acá les saluda su amigo Somita Chapin y en esta ocasión nos venimos a ver por acá el río Mazate me parece que es por acá en Siquinala de Escuintla y es que vean el poder de la actualeza gente, súper fuerte va todo esto por acá, así es de que les dejo con las imágenes exclusivas por acá en estos momentos dale like, suscríbete y comparte Según me comentaban este es llamado el río Obispo, pues es el río que pasa por una colonia que se llama Tierra Verde de Siquinala de Escuintla y es que sí gente estaba bastante fuerte toda esta cuestión de la lluvia y pues parte de esta tarde de hoy 4 de octubre de 2023 los ríos están bastante fuerte incluyendo lo que es el río Mazate que lo vamos a ver más adelantito por acá mismo en este video así es, miren parte de lo que es pues yo pienso que la falla de que se hayan desbordado los ríos por acá en Siquinala es porque las autoridades municipales pues no realizaron un debido proceso de dragado de manera correcta o no lo hicieron entonces por eso pienso de que de repente de que se salieron los ríos pero bueno, vamos a ver imágenes por acá en exclusiva ya que la situación está bastante fuerte no solamente en Siquinala sino que en diferentes partes del país ya que las lluvias bastante fuertes pues hacen de que los ríos se desborden muchas personas tengan que salir de sus casas, abandonar sus casas y tengan que refugiarse en lugares temporales donde les den refugio durante unos momentos, horas o quizás días así que mis amigos, imágenes exclusivas por acá en estos momentos desde Siquinala, descuinta ya que como les vuelvo a repetir, acá se salieron los ríos incluso por acá este río llamado río Mazate se salió y se encuentra pues vean hay un montón de restos de árboles por toda la calle de hecho por ahí tengo lo que son bastantes imágenes, algunos videos que ustedes van a poder ir viendo durante pues este videíto vean ahí hay troncos, hay partes de ramas, partes de árboles y pues lo que más me llamó la atención está de que parte de los puentecitos pequeños peatonales fueron destruidos algunos parcialmente y otros totalmente por acá en Siquinala, descuinta si gente aquí se puso bastante difícil la cosa y pues siempre hay que estar ahí bastante pendiente mis amigos el día de hoy salimos a grabar un poquito hacía unas horas pues ya había salido el río hasta por esta parte lamentablemente yo me había quedado dormido y no pude salir a grabar todo esto pero bueno aquí está miren incluso hay un árbol un resto de una rama ahí de un árbol pues en el camino la siguiente que se recomienda pues estar por ahí siempre alerta por cualquier cosa que vaya a suceder en las próximas horas tanto por acá en Siquinala como en los lugares más que todo cercanos por acá a la costa sur que es uno de los lugares pues que regularmente se inunda, se salen los ríos y pues siempre hay que estar pendientes ahí por cualquier noticia que nos den nuestras autoridades bueno vean por acá este río está bastante crecido incluso hay unos comerciales cercanos al puente y todo eso pues tenemos que estar ahí bastante pendiente de todas las situaciones que sucedan más adelantito por acá de este mismo video nosotros vamos a poder visualizar de que casi que se llevó uno de estos puentes peatonales pequeños pues están los hierros como retorcidos y todo así de que mis amigos les dejo por acá con las imágenes en exclusiva desde Siquinala, Descuintla y pues ya saben suscríbanse para más videos hasta aquí este parte no se los digo porque leído lo... leíto un costado 2x me lo tiran y mira lo gretó ya viste como lo gretó de ahí aquí cuidado porque se puede desmoronar en cualquier momento veis como estrenan las piedras y mira cómo tiene las piedras y 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 aquí debajo está corcomiendo mira cómo va allá en medio ahí sí puede corcomer cabal wey lo tené cuidado y no se me sabe mucho porque puede estar comiendo debajo por comer debajo y en cualquier momento se va pero mira hace tiempo como que pasaba por aquí porque aquí hay una hay un tope como que si llegaba hasta por ahí ahora ya mira las cajas y 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